Tres hombres se disputan el amor de una mujer Lo que desencadenaría una frenética carrera hasta la muerte Donde solo uno triunfará Y lo mejor de todo es que no hay reino 45 TV presenta en primera fila Patrón, tiene un carro sospechoso Sigue, sigue Este domingo a las 3 de la tarde Carrera de la muerte Una producción de Johnny Phil Carrera de la muerte